¡Hola! Estás en Emilius BGS. Estamos ante el boom de la creación de imágenes a través de la inteligencia artificial y se me ocurrió, ¿por qué no podemos utilizar estas imágenes para crear nuestras propias experiencias de realidad aumentada? Es por eso que en este video, que tiene como finalidad educar, te explicaré mi punto de vista sobre estas plataformas y realizaremos un tutorial simple con SparAR.AR. Así que, quédate hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La inteligencia artificial ha comenzado a estar de moda desde hace algunos años y justo en estos meses ha cobrado mayor relevancia porque permite a los usuarios normales utilizarla y generar imágenes increíbles. Simplemente escribiendo un texto o una oración puedes crear increíbles imágenes. Es como si tuvieras la imaginación con la tecnología combinada. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a pensar, zombies incas luchando en contra de Francisco Pizarro en Machu Picchu en 1532 de manera realista. Yo tendríamos algo como esto. O, imagínate que se me ocurre, por ejemplo, una foca con peluca. Este sería el resultado. Nos podemos pasar horas y horas jugando con plataformas de inteligencia artificial como Crayon, MidJourney u OpenDAL-E. Pero, básicamente, ¿cómo funciona esta tecnología? Sin entrar tanto a detalle, la mayoría de estas plataformas tienen una base de datos de millones de imágenes con sus respectivas anotaciones. De esta manera, la herramienta irá analizando y entendiendo los conceptos de cada una de estas imágenes. Cada vez que escribamos una oración, generará nuevas imágenes tratando de combinar lo solicitado. Dependiendo de cada plataforma, éstas usarán diferentes métodos y procesos. Es importante aclarar que el resultado de cada plataforma no debería ser utilizado como un producto final, pues nosotros como creadores de experiencias debemos tomar estas imágenes como inputs para evolucionar nuestros trabajos. Usar estas imágenes como base de co-creación y también de exploración. En estos momentos, vamos a trabajar con la plataforma Crayon para generar nuestro efecto. Al entrar a Crayon, directamente podemos escribir una frase. Por lo general, se debe escribir en inglés para obtener mayores resultados. Por ejemplo, yo estoy buscando alas de mariposa al estilo Evangelion. Esperemos que cargue. Listo, tenemos nuestras imágenes. ¿Qué te parecen? Me gustaría usar alguna de ellas, pero lo que necesitamos en estos momentos es tener alas completas, así que seguiremos generando imágenes repitiendo la búsqueda. Ahora sí, mucho mejor. Aquí tenemos varias opciones. Tengo en cuenta que Crayon genera por el momento imágenes muy pequeñas. De todas maneras, nos servirá de base para crear experiencias. Podemos hacer upscale a la imagen que descargamos para tener un mejor resultado. Agregaremos la imagen en este apartado. Esperamos. Y descargamos nuevamente. Esta mariposa Evangelion sí que tiene una buena pinta. Vamos a trabajar la imagen. Utiliza Photoshop, que es la plataforma más usada, o también puedes usar herramientas online, como por ejemplo Fotopea, que es gratuita y tiene las funcionalidades básicas de Photoshop. Importamos la imagen. Luego seleccionamos solo la mitad. Vamos a pintar algunas partes que están difusas, es decir, le pondremos un mejor color. Le pondremos diferentes colores para que se parezca más a una ala de mariposa. Editamos algunas partes. Y claro, iremos a modificar algunos colores generales. Como parte de mi idea creativa, iremos a crear diferentes tamaños de alas. Para tener un conjunto de alas más bonitas. Deja volar tu imaginación. Cambia de color, deforma, y listo. Tendremos este resultado. Lo exportamos en formato PNG. Y ahora sí, vamos hacia Spar.iR. Desde un inicio, ya tenía pensado cómo utilizar estas alas. Usaremos la plantilla Wins. Acá está la experiencia básica. Si se dan cuenta, en Blocks veremos la textura básica de las alas azules. Vamos a agregar nuestra textura. Acá lo tenemos. Modificaremos algunas variables, como por ejemplo, la transparencia, la posición, la velocidad del movimiento de las alas, y claro, también la escala global. Y esto dependerá de cada imagen. Adicionalmente, vamos a utilizar la variable U dentro del Patch Editor. Luego, agregaremos un UI Slider. Habilitaremos la opción visible. Y listo, ya estamos. Vamos a probarlo. ¿Qué te parecen estas alas? Recuerda que este es solo un ejemplo. Te he mostrado todo este proceso para que entiendas el poder de la generación de las imágenes con inteligencia artificial, y también sus posibles usos. Recuerda usarlo como base de inspiración y de co-creación. Por ejemplo, imagínate nuevos tipos de maquillaje y de apariencia, y que podemos replicar en nuestro próximo filtro. En fin, te lo dejo a tu imaginación. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustaría que haga más videos al respecto? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Así estaré enterado que te gustó este contenido. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. ¡Suscríbete!